Hay poesías que son como cuadros de los museos, como pinturas a elogiar, hay poesías que frente a ellas es mejor callar y contemplar. Nos encontramos en la esquina entre Lampa y Ucayali, donde se encuentra nuestro lindísimo museo del Banco Central de Reserva, que se inauguró en el 1922. 60 años después se inaugura y se revuelve en un lindísimo museo. Alberga importantes colecciones, desde la arquitectura, el arte popular y una renovada pinacoteca. Una de sus características más importantes es que cuenta con el acceso masivo de niños, no solo para practicar los talleres de pintura y dibujo, sino para practicar sobre un taller de la artesanía. Y bueno, acompáñanos a ingresar a lo que es el Museo del Banco Central de Reserva. 1982, nace el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, para convertirse en una gran institución que conserve, custodie, investigue y exhiba el acervo artístico y cultural de nuestros antepasados. Un museo en la que convergue aventura espiritual, intelectual y artística, expuesta en arquitectura monumental del Banco Central de Reserva. El origen y evolución de esta arquitectura está estrechamente ligada al propio concepto del museo y se ha ido adaptando a lo largo del tiempo a las condiciones generadas por las diversas colecciones integrantes. Este edificio reposa en el alma misteriosa de una lima monumental, en donde ingresa, furtiva la memoria artística del pasado y del presente, exponiéndose como parte de la comunidad y agente difusor de educación e investigación. El museo cuenta con tres temáticas de exposición, arqueología, arte popular y una pinacoteca, todos ellos comprometidos a cambios audaces en pos de nuevas realidades. Los objetos arqueológicos que componen esta colección son piezas invalorables, instituibles para la sociedad y su renovación museográfica. Serán las semillas de esta nueva museología, que han comenzado a germinar, adquiriendo poco a poco más calidez. Y como hilando, entre dramas y vivencias, compartir el sentimiento de los antiguos peruanos, quienes contaron sus mitos y leyendas en los objetos. Las vasijas o cerámicas que nosotros estamos acostumbrados a ver, no son cantaros o jarritas donde nosotros bebemos o comemos, sino que estas han sido por medio donde los antiguos peruanos modelaron su vida. El oro estuvo vinculado a los dioses, se les consideraba como el sudor del sol, así como la plata que fue percibida como las lágrimas de la luna. Binomio Oro-Plata, el Banco Central de Reserva del Perú, pone al alcance del público. Tenemos el arte popular, que fue dada por medio de la familia Carnero Maceda. Fue una de las colecciones más importantes de Pablo Maceda. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña entrevista al señor Vidal. Muy buenas tardes. ¿Nos puede hablar un poquito sobre el arte popular? Bueno, el arte popular es lo que nosotros continuamos de nuestros antipasados, nos han dejado y esa es una continuidad que estamos tratando de alguna manera de seguir manteniendo, demostrando en estos trabajos lo que es nuestra viviencia cultural, más que nada lo que es parte de la vida cotidiana andina. Esto es lo que muestramos que sigue en vida, ya que es vivo nuestra cultura peruana. Esto se puede ver tranquilamente en nuestros trabajos. Todo esto es lo que se ha plasmado y se plasma y día a día estamos tratando de alguna manera de seguir tratando de mantener, de sacarnos de alguna manera que se viva y que se defunda todo lo que es para nosotros. La vitalidad de la creación popular nos enseña acerca de la existencia de un Perú diverso con manifestaciones artísticas plurales y diversas de identidades, que hacen imprendecible un diálogo intercultural como punto de partida para una práctica de relaciones sociales más equitativas. Las piezas que se muestran en esta sala constituyen en una parte de colección Macera Carnero. La historia de la sociedad y de la cultura, así como la continuidad del pensamiento andino, están representadas en el presente sociedad y de la cultura, así como la continuidad del pensamiento andino, están representadas en la presente selección de piezas provenientes de la región del centro y especialmente del sur de los Andes peruanos. Corresponden mayormente al periodo entre los siglos XIX y primeras décadas del siglo XX. Colección que recientemente ha sido puesta a disposición del público, con piezas de las diversas regiones del Perú, en las que se observa la habilidad manual de los hombres del pueblo, que supieron transformar en arte artículos propios de su propia vida cotidiana. Finalmente terminamos visitando la sala de la renovada Pinacoteca, donde encontramos una lindísima colección de cuadros republicanos. Y acá mismo nos podremos mostrar cuáles son los cuadros más importantes que ha pasado en esta renovada Pinacoteca. Efectivamente, una Pinacoteca es el lugar en donde se recopilan obras pictóricas para su exhibición y resguarde, es decir, pinturas. Es el equivalente a lo que se hace con los libros, biblioteca, o los periódicos, hemeroteca. La Pinacoteca del Banco Central de Reserva es una de las más importantes del Perú. Alberga una de las mejores colecciones de pintura republicana.